Ya ustedes saben que lo que, estamos aquí, en la bahía de Polo Nuevo, tú sabes la gente de Náhuatl, yo tengo el tío todo el tiempo, ya tú sabes, la gente de Carlito allá en Náhuatl, la gente de Iplay, de Ciruelito, de Michel, que siguen corriendo el tío todo el tiempo, que no se desaparten, ya ustedes saben, estamos aquí con el menor, el hermanito allá, estamos ya tú sabes, estamos aquí, tú sabes, estamos en duelo todavía, pero la gente de Náhuatl no tiene conmigo de barato, que sigan activos todo el tiempo, que colaboren con lo de ellos, ya tú sabes, para que no se me queden, pues que se me viene, la gente de Náhuatl, activos todo el tiempo y con el bebé de hierro, pronto, en una semana, puedo hacer que vuelvan por allá, vamos a ver que lo que, ya tú sabes, mi mujerito me llegaron por ahí, siempre están activos, tú sabes, la gente de Náhuatl, coqui toqui, esa gente, yo para ti que ya está, activos, ya tú sabes, hablamos, 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 hablamos,